Hola mi amor, ay ya quiero que lo vean Vean como dejo esto, como dejo el rifle Y lo vamos a dar de comer, para que ustedes vean como come, lo tanto que come Miren aquí tengo el plato lleno de pollo en tiritas Así es amigos, así es amigas Mi vida parece un chiste, parece un cuento muy raro, una tenenovela Si no era suficiente el tener a un mini pig en mi vida Pues como pueden ver en el titulo, el día de hoy va a llegar a mi vida una leona Hola mis bienes, de nuevo video, yo soy Atrax Y el día de hoy me encuentro en la ciudad de México No me encuentro solo, me encuentro con mi amigo Eddie Venimos a varias cositas, entre ellas la más importante Venimos a conocer, bueno de hecho la conocimos ayer a la nueva leona Y el día de hoy ya nos las van a entregar y la vamos a llevar a su nuevo hogar En donde vivimos nosotros, en nuestra ciudad Y ya de ver, sé que tienen muchas preguntas ustedes Sé que tienen muchas dudas, sé que igual muchos ya me están comiendo a críticas De que eso no se hace, eso es maltrato a los animales Porque lo sacas de su hábitat Tranquilos, voy a responder a todo, esténse tranquilos Si fuera algo malo, no me darían la conciencia para hacerlo Créanme que busco lo mejor para este ser vivo Y estoy seguro, si no, no lo haría que se lo puedo dar Así que en el transcurso de este día Si les vamos a ir diciendo Les vamos a presentar a la nueva leona Que por cierto ya tenemos el nombre Como es una leona Solamente agregas una X y se vuelve Leonax Ese es el nuevo nombre De la nueva integrante del team Ahorita se las enseñamos De hecho ahorita en una media hora Me hago así y no tengo reloj En una media hora nos las entregan Y de ahí tenemos que manejar un par de horas Hacia donde vivimos Así que pues ahorita les vamos explicando Todo de la leoncita Y la leoncita es adoptada No la estoy comprando El dueño no la pude tener ya más tiempo con él Y pues me contacto por Twitter Yo recibo muchos mensajes y siempre los checo Y entre ellos vi ese al principio Pensé que era broma Pero resultó ser verdad Así que que emoción Oigan estoy muy feliz Nos acaban de entregar a Leonax Está aquí su compartimiento Vamos para la casa Y ya que lleguemos se las enseño ahí Hola mi amor Oigan ya llegamos a mi casa Wow Ya llevo un rato con la leoncita Sé que les dije que se iba a llamar Leonax Pero en el momento que la vi Vi a una princesa Y le empecé a decir princesa Estoy sin palabras Porque en serio Impones un animal hermoso Wow Estoy en shock Se los juro Ahorita la van a ver bien Pero solo les aclaro Que entonces se va a llamar princesa O sea Ustedes saben que a mi me encanta Ponerle nombre a mi A Puerkix Con una X de Antrax Y Leonax hubiera sonado muy bien Pero cuando la vi Es mi princesa Se lo juro Es una princesa Vean como dejó El coche lleno de pelos Vean eso O sea ya ni un perro deja tanto Vean Está lleno de pelos Ve eso Oh no Voy a tener que lavar bien Esta cosa Miren la estoy viendo Justo en este momento A princesa Va a estar aquí en el patio Que es muy grande Es el tamaño suficiente para ella Y aparte se va a condicionar Otra parte Que va a tener arbolitos Va a tener como un laguito Lo suficiente Como para que esté tranquila Y feliz princesa Y miren Les presento Ahora si A princesa Mi amor Hola Vean Está del otro lado de cristal Y no para de hacer eso Porque se ve en el reflejo Y está impactada con su reflejo Pero mirenla Ahí está Para que la puedan apreciar bien Ahí está mi mamá de hecho Saluda mamá Y ahí está Eddy Vamos a abrir Deja abierta la puerta Se va a salir Ábrale Ábrale Deja abierta la puerta Se va a meter a la casa Vean que se cerra Se me olvidó Se me olvidó Casi se mete a la casa Casi se mete a la casa Y ahí ya está Fernanda Que es la persona Que nos ayuda a limpiar eso Yo creo que en ese momento Iba a renunciar Y se iba a ir De aquí para siempre Que veanla Impone demasiado Vean eso Princesa ¿A dónde vas? ¿Qué opinas de la leona? Pues es muy impactante Pues yo pienso Que es la creación de Dios Y que te pone Enfrente a ella Y simplemente te impresiona Es un animal precioso Pero sí Le tiene uno mucho respeto Y admiración Obviamente Es que miren Cómo se queda viendo Vean cómo se agacha Sí ve Vean cómo se asuma O sea Hola Mi amor Tranquila bebé Es que ella Quiere jugar Te agarra la pierna Pero de repente Te puede enterrar Un colmillito Y la verdad Que tiene unos colmillotes Tío estoy impactado Estoy impactado Estoy en shock Princesa ¿Qué hace bebé? Ay Dios ¿Cómo se queda viendo? De repente Te voltea a ver Y te impresiona Vas a romper mis armas Ha de decir Que con esa Matan a los leones Y por eso La quiere destruir Princesa Esa es como de juguete No la rompas Por favor No te va a hacer daño No princesa No que no te muerda Ya me voy Tranquila princesa Ya nos sacó de la casa Ya se quedó con la casa Y ya se metió Como pueden ver Es un animal De mucho respeto Es un animal increíble Y les voy a contar Un poquito más Ya ahorita que estamos aquí Un poco más tranquilos Este león es como de laboratorio Nunca fue sacado de su hábitat Ni mataron a su mamá Ni nada por el estilo De hecho están diseñados Para que no crezcan Oye Vas con Eddy Eddy le gusta tu pantalón No sé pero Estoy mal Quiero dormir Quiero dormir Entonces les decía Está diseñado para que no crezca Siempre sea como que De tamaño pequeño Porque pues una leona Es enorme Es crece muchísimo Pero esa se queda más o menos De tamaño pequeño Pero es que se impresiona Como sale corriendo Miren Va a ser futbolista de grande No ya no te metas Ya quiero entrar a mi casa Por si se preguntaban Que come Come ahorita Un kilo y medio De pollo De pechuga de pollo Al día Mínimo Si tiene más hambre Que darle más Pues hay varias cosas Que hay que darle Pastillas Cosas que tiene que tener Todo eso está cubierto Y no sé que más decir Necesito respirar Porque en serio Impresiona tener A ese animal junto a ti Yo nunca pensé Estar tan cerca De un león De una leona Y más aquí en mi casa Es como que Wow Tan solo vean la cara de Eddy Yo me quiero decir Ya me quiero ir Ya se va a salir El team tracks Dice Hola leona O yo Ya voy Vean Como dejó esto Como dejó el rifle Creo que así va a acabar Toda la casa Por esta princesa Hola mi amor Oigan Ya es el día siguiente Aquí estoy de hecho Con mi princesa Ya en la noche Le dimos de comer Y todo Durmió muy bonito Ya se sabe subir A la cama y todo En lo que adecuamos Bien la zona Para que ya esté feliz Y contenta Y le vamos a dar de comer Para que ustedes vean Como come Lo tanto que come Miren aquí tengo el plato Lleno de pollo En tiritas Y ya está loca Está loca Está hambrienta O sea come demasiado Se lo come rapidísimo Se los voy a enseñar Vente Vamos a comer Le tengo que comprar un platito Pero por lo mientras Se lo voy a poner acá Mi amor Tenme ver Acá Aquí Vi un documental Que se le tiene que dar En la mano Para que ella diferencie Entre comida Y lo del ser humano Y no se vuelva agresiva Les voy a decir Que me da un poco de miedo Pero lo voy a intentar Se lo voy a dar En la mano Aguas mi nena Ya En la mano ¿No quieres? Tenme Ay no quiere Princesa Princesa Eso Solo el pollo Bueno de mi mano Como que no le gustó mucho Todavía hay que ganarse Más su confianza Pero fue un buen avance hoy Miren Esto es lo que les decía Aquí está en la cama Ya le perdí un poquito el miedo No hay que darle nunca la espalda Porque Puedes terminar siendo su presa Pero Ya vieron que es muy cariñosa Princesa Es que ahí hay una puerta Y le gusta Quiere pasar de otro lado Quiere ver que hay Bueno Así que pues nada amigas Nada amigos Sé que nadie de ustedes se lo esperaba Yo tampoco Esto salió de la nada Les repito Me contactaron por Instagram Que hay una bebé leona Que ya no podían cuidar Y esta no la pueden soltar En su hábitat natural Porque nunca ha estado en ella O sea Si no Ella no conoce como la selva O donde viva La sabana La verdad es que me informé Hablado con expertos Para darle los cuidados necesarios Es que es impresionante Es impresionante En estos días Se va a condicionar toda la zona La checa al veterinario Cuando es necesario Mi amor Sube Ay se echó un pedo No mames Que asco Que de repente Se echa unos gases No me muerdas Mi juego No me muerdas Y aunque te enojes Es que ya Por estar jugando Te puede dañar Pero no porque ya quiera Sino porque está jugando Pero tiene unos dientotes Que de hecho Los dientes Y las Las garras Se las pueden quitar Que te enojes Los dientes Y las garras Se las pueden quitar Pero pues No es recomendable Porque al final de cuentas El animalito es así Y no le vamos a quitar nada Porque querramos estar más seguros Es el riesgo Que tienes Al cuidar un animalito Como este Y pues dejo una cosa Muy clara desde ahorita En el caso Que un experto O yo vea Que no le puedo dar Lo necesario a este animalito Que no se siente cómodo O feliz Yo en automático Lo donaré O buscaré A otra persona Que realmente le pueda dar Todo lo necesario Repito en el caso De que yo no pueda Así que nada amigos Al final Si me animo a hacer estas cosas Para que todos ustedes Conozcan este tipo de experiencias Conozcan esos tipos de felinos Porque se presentó la oportunidad La verdad es que Es una buena idea Está muy bonita Pero que mejor que cuidarlos Y que estén en su hábitat natural Repito Esta no puede estar En su hábitat natural Pero créanme que los que si Es de respetarlos Y no dañarlos Porque son unos animales Hermosos Entre todas las cosas Que no les dije Es que ya tiene Tiene tres meses de edad De que ya se puede bañar Entonces díganme si Les gustaría ver Cómo la bañamos Porque no le gusta el agua Después Cuando vio un espejo Estaba dando vueltas Porque pensaban Que había otro león Entonces Eso está súper gracioso Díganme si les gustaría ver eso Hoy la voy a intentar cargar Se me dijeron que puedo cargar Pero pues wow Si que da miedo Díganme si les gustaría ver Cómo termina su casa Su hábitat aquí acondicionado Diario hay que darle una pastilla De vitamina Cada tres días una de calcio Tienen varios cuidados Que no les comenté Pero todo está cubierto Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Pueden un buen like Si les gustó Comentenme sus dudas Y contestaré la mayoría En los siguientes videos Y pues nada amigos Nos vemos en el siguiente video Yo soy Atrax Y ella es Princesa Si mi amor Si chiqueta Vean esa princesa Vean hecha pinchecha Que bonita Despídete Hasta el siguiente video No, no te comas la cámara Se los va a comer a todos